Me invitaron a salir otra vez y dije ok, pa' dónde vamos Pensé que íbamos a tomar un café, pero después Fuimos por una copa, una detrás de otra Mezclamos tequila y vodka, mira qué cosa tan peligrosa Y luego recordé lo rico que estaba mi ex Me desaté, al que pasaba lo miré ¿Qué me pasó? Eso no soy yo Son los tragos que me ponen loca Y me provoca besar otra boca Quítame la ropa, jálame el pelo Que si tú me grabas yo te motelo Son los tragos que me ponen loca Eso no soy yo Por todo lo que tú hiciste no te culpas Porque esos son tus sentimientos más ocultos Anda con todos los panties dentro de un bulto Y por la noche haciendo cositas de adulto Si no te acuerdas, I'm sorry Pues te recuerdo que te conocí en el party Hicimos competencia de champaña y mi dolly Después directo nos fuimos pelas del party Pero eres de las que te arrepientes Carita de inocente y consciente Tú dices que no y yo sé que mientes Me gusta el food de fin haciéndolo indecente Para hacernos tela de simple Listen to me, listen to me Yo sé que a ti te gusta lo malo Tú te vuelves loca cuando por pelo te jalo Cuando yo te llame say hello Con mucho gusto te lo instalo Y luego recordé lo rico que estaba mi ex Me desaté, al que pasaba lo miré ¿Qué me pasó? Eso no soy yo Son los tragos que me ponen loca Y me provocan besar otra boca Quítame la ropa, jálame el pelo Que si tú me grabas yo te motelo Son los tragos que me ponen loca Eso no soy yo No, no, son los tragos Eso no soy yo No, no, son los tragos Eh, eh Y yo no sé cuántas copas fue que me tomé Cuando me miré al espejo fue que recordé Que el alcohol no es buen amigo Es traicionero y brinco activo Y te borra el sentido de una vez Es como un espíritu Hay que ser poder de mi cuerpo Y me dejan descubierto Tomando descalzo y solita en el desierto Es como una víbora que busca su alimento Fuimos por una copa Una detrás de otra Meclamos tequila y vodka Mira qué cosa tan peligrosa Son los tragos que me ponen loca Y me provocan besar otra boca Quítame la ropa, jálame el pelo Que si tú me grabas yo te motelo Son los tragos que me ponen loca Eso no soy yo Eso no soy yo Eso no soy yo Que si tú me grabas yo